Una de las principales áreas de entretenimiento en Orlando, Florida, ya está otra vez recibiendo visitantes. Universal City Walk reabrió hoy algunos restaurantes y tiendas, observando, por supuesto, todas las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, revisión de temperatura y, para la distancia social, unos anunciantes le recuerdan a la gente que deben estar al menos tres minions uno del otro. Bueno. Gracias.